Hola a todos, este sábado 24 de agosto a las 10 y 30 de la mañana se va a llevar a cabo el partido entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso, correspondiente a la fecha 14 de la fase regional Zona Sur del Torneo de Reservas 2024. El escenario será en el complejo La Florida, ubicado en el distrito limeño del Rimac. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos de reserva. Muchas gracias. 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 Gracias.